Esta es una historia de esas que indignan. En Querétaro, las cámaras de seguridad de una planta industrial grabaron como uno de los jefes de origen coreano agrede a golpes a un trabajador mexicano que ni las manos mete. ¿Sabe por qué? Porque es su jefe. Vea este reporte. Imágenes grabadas dentro de una planta industrial surcoreana instalada en Querétaro muestran como un jefe de área originario de ese país maltrata y hasta agrede a patadas y a golpes a un trabajador mexicano. La agresión ocurrió frente a los trabajadores de la empresa. Voy, que estaba como a tres metros y me quería dar una patada. Para esto yo me quité y como no me pudo dar la patada se paró y me dio un zap en la nuca. Él al verlo se molestó y fue y me lanzó una patada y medio me pegó en la espalda y en la nuca otra vez. Se le llama la atención primero con gritos y después, como ustedes lo observan en el video, con golpes. El video de seguridad de la empresa muestra como Kim Jo-hak, de origen surcoreano, regaña a Jorge Alberto Zamora Esparza e intenta propinarle una patada e inmediatamente le propina un manotazo en la cabeza. Zamora Esparza se dirige a hablar con la jefa de personal dentro de la misma nave. El mexicano continúa relatando los hechos a la encargada de personal y recursos humanos, pero antes de cumplirse un minuto, el surcoreano vuelve a levantarse de su silla y agrede de nuevo a Zamora Esparza. Ante el hecho, la encargada de recursos humanos de la empresa sale de la oficina con el trabajador y habla con él. En una nave de la misma empresa, el coreano vuelve a atacar al trabajador y lo golpea en repetidas ocasiones en la cara, causándole lesiones en el rostro. Varias patadas, varios golpes a la cabeza, inclusive hay un labio roto que ahí obviamente no se aprecia, pero en el momento que se va a realizar la averiguación previa, se le hicieron un examen de lesiones donde aparece el labio roto. La agresión solo se detiene hasta que el director de la empresa, también de origen surcoreano, acude debido al alboroto causado por los gritos de Kim Joak. El ataque ocurrió por un presunto error de trabajo de Alberto Zamora Esparza. Pero lo que sucedió fue como consecuencia de un aparente error laboral, y creo que ni los gritos estaban justificados y mucho menos los golpes. Ante estos hechos ya se ha presentado una denuncia ante la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Querétaro por el delito de lesiones dolosas. Jorge Alberto Zamora, trabajador agredido, aseguró que las agresiones verbales son una práctica común y que las físicas han continuado después del incidente. Los compañeros me hablaron que a Berna igual le había dado una bofetada y que lo tiró. Esto no vuelve a suceder tanto para... bueno, yo ya lo sufrí una vez y es... Bueno, no tengo ni palabras para describirlo, pero igual que los compañeros que están ahí, que no les pase lo mismo, más que nada, igual... No vuelva a ocurrir en esto, ni en una empresa coreana, ni en ninguna otra. Jorge Alberto Zamora pide que las autoridades judiciales y laborales no permitan que estas prácticas continúen dentro de los centros de trabajo. David Alcántara, Noticieros Televisa. Lo terrible, además de la agresión física y de los insultos y de los gritos, es la relación de sumisión entre jefe y subordinado. Lo patea, lo golpea y ni las manos mete. Es el temor a perder el trabajo.